Un nuevo caso se suma al largo historial de lucha de menores de edad contra el gobierno de López Obrador por recibir una vacuna contra el COVID-19. Así es la historia de una menor con diabetes 1 que decidió no quedarse de brazos cruzados a esperar a que las autoridades de salud o los gobernantes hicieran su trabajo. La historia de Zulma comienza el 30 de abril del año pasado durante la primera ola de la pandemia. Ese día el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell organizó un enlace virtual con niños y niñas de todo el país. La dinámica era sencilla. Los menores le harían preguntas relacionadas con el virus. La famosa conferencia vespertina salió según lo planeado los menores hicieron preguntas previamente revisadas y autorizadas nada salió mal. Pero entre todas las niñas y niños estaba Zulma González García quien le preguntó a López-Gatell si tenía un mayor riesgo de enfermar gravemente. Mi pregunta es que como niña con diabetes tipo 1 si llevo un buen control de mi glucosa aún así estoy en mayor riesgo de complicación por el COVID-19? Resaltó Zulma. Aquella tarde del Día del Niño del 2020 Gatell confirmó que la menor estaba en lo correcto. Las niñas y niños o jóvenes hombres y mujeres que tienen diabetes tipo 1 deben considerarse con mayor probabilidad mayor peligro de complicarse del COVID. Entonces hay que tener las mismas precauciones adicionales que se tiene con los adultos mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades que hemos mencionado en la edad adulta. Ahora a más de un año y cuatro meses la menor de 12 años denunció por medio de redes sociales que la Secretaría de Salud de Veracruz no la ha vacunado. Esto a pesar de que tiene un amparo que el Poder Judicial de la Federación le otorgó. A pesar de mostrar y tener en sus manos los documentos que respaldan su derecho a vacunar si el gobierno de Veracruz ha negado la vacuna a la niña Zulma. Una prueba perfecta de esta negativa son las propias palabras del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien en conferencia de prensa justificó la situación diciendo que ellos no son proveedores de vacunas. Hola doctor Gatell, ¿me de acuerdo? Soy Zulma, de Jalapa, Veracruz. Soy la niña que vive con diabetes tipo 1. Y en abril del año pasado usted me dijo esto. Pero de todos modos, las niñas y niños o jóvenes, hombres y mujeres que tienen diabetes tipo 1 deben considerarse con mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del COVID. Entonces hay que tener las mismas precauciones adicionales que se tienen con los adultos mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades que hemos mencionado en la edad adulta. Pues le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna Pfizer, que es la que COFEPRIS ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al igual que otros grupos de alto riesgo a los niños de 12 a 15 años con comorbilidad que incrementa significativamente su riesgo de padecer COVID-19 grave, se les puede ofrecer la posibilidad de vacunarse. Y la misma OMS menciona que la diabetes es una comorbilidad y que por ello se puede uno enfermar gravemente de COVID. Pero el día de hoy, primero de septiembre, después de estar una hora en la cochera del Secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos expuestos, me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo, que así lo indicó el gobierno federal. ¿Por qué se está actuando así en Veracruz cuando en otras entidades ya se ha aplicado la vacuna, cuando se ganan amparos? Recuerden que nos tiene que indicar, no es contra la aplicación, es que nos tiene que indicar, nosotros no proveemos la vacuna, nos la provee una farmacéutica, entonces nos tiene que proveer la farmacéutica con la indicación en la ficha técnica de que es para menores. No solamente decirlo, no solamente obtener la aprobación, ustedes saben que todo medicamento bajo control, todo medicamento controlado, requiere la receta médica y ahí especifica en el medicamento si es para adultos o para niños. Nosotros requerimos que la farmacéutica le entregue a la federación la vacuna. Con esa hoja técnica y la federación nos lo envíe, no vamos a aplicar vacuna que es para adultos o mayores de edad a niños si no tenemos esa hoja técnica. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida. Gracias y saludos.